La Cámara Nacional de Comercio respaldó la propuesta de aumentar el impuesto al valor agregado al 18% y disminuir el impuesto sobre la renta. El presidente de la Canaco en Veracruz, Jesús Muñoz de Cote Sampieri, dijo que a la par debe pensarse en ampliar la base tributaria. Es una propuesta que se tiene, lo que se dice es que con eso se promovería a los inversionistas, a los empresarios, a los que generan empleo, a que pagaran menos impuestos y el IVA sería para todos los demás ciudadanos. Yo creo que es una propuesta que hay que analizar, no está descabellada, es una propuesta que así está funcionando en varios países y sí nos gustaría escuchar las opiniones de expertos en la materia. Sin embargo, el líder empresarial admitió que por el momento no se contemplan movimientos en el impuesto especial sobre producción y servicios. Aunque es una de las inquietudes, sobre todo por el tema de la gasolina. El IVA es un impuesto que está para todos los productos, todos los ciudadanos lo pagarían y de alguna forma el ISR al reducirse sería un incentivo para los empresarios, para los que generan empleos y además acorde a lo que pasó en Estados Unidos donde de igual forma redujeron este tipo de impuestos. ¿Y el IEPS? ¿Cómo tendría que quedar? Pues tendría, al momento al menos en esas propuestas no se tiene contemplado algún movimiento, yo creo que también habría que analizarlo, hay productos donde sí son digamos especiales, donde sí tienen digamos una razón de este impuesto, pero hay otros productos como por ejemplo la gasolina donde sí es un insumo básico digamos para todos los empresarios y donde también se podría considerar un incentivo. Finalmente, aseguró que los asaltos a comercios establecidos en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, disminuyeron en últimos meses. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.